Te doy la bienvenida a esta relajación para sanar el cuerpo, la mente, a través de la luz solar y también para liberar emociones negativas y todo aquello que quieras soltar en el día de hoy. Recuerda que puedes descargar esta sesión en mi página web anabelotero.com para disfrutarla con tu teléfono en modo avión o acceder a la sesión completa de 8 horas que está disponible en mi comunidad Patreon. Tienes el link en la caja de descripción. Acomódate allá donde estés, ya sea en tu cama o en tu esterilla. La postura más adecuada para esta relajación es tumbándote boca arriba con las piernas ligeramente separadas entre sí, dejando los pies caer hacia los lados y los brazos un poco separados de tu tronco con las palmas de las manos boca arriba. Deja que la respiración fluya de forma suave y natural, sintiendo como tu abdomen se hincha suavemente al inhalar, y se deshincha al exhalar. Este es un movimiento suave y lento, sin esfuerzo. A medida que respiras, todo tu cuerpo se afloja, se relaja. Se relaja más y más hacia la tierra. Todo tu cuerpo se relaja hacia la tierra. Ahora vamos a iniciar una visualización que nos conducirá a una sanación física, mental y emocional, a través de la luz solar. Para ello, visualiza una playa tranquila y hermosa. Tómate tu tiempo para visualizar ese paisaje con todo detalle. Visualiza el mar, las olas, la arena. Las gaviotas volando. Y el sol saliendo por el horizonte. Ahora, visualízate a ti. Tumbado, tumbado, tumbada en la arena. Llevas ropa suave y cómoda de color blanco. Y la temperatura es muy agradable. Te sientes muy bien en ese lugar. Empiezas a notar, sutilmente, la calidez de los rayos del sol rozando tu piel. El sol es el símbolo de la energía, la vitalidad. La luz que todo lo alumbra. Sientes como esos rayos del sol penetran ahora en el interior de tu cuerpo, a través de los poros de tu piel. Una energía sanadora. Entra en tu interior con cada inhalación. Cada inhalación va acompañada de luz. Y más luz que ahora penetra en tu cuerpo, sanándote, recargándote, revitalizándote y transmutando la energía de tu interior. Que antes era más triste. Más tensa. Siente como claramente energía en tu interior se transforma. Absorbiendo la vitalidad del sol. Siente esa alegría. Ese contento interno. Esa felicidad que todo lo abarca. Ahora en tu interior. Y ahora vas a experimentar. Como con cada exhalación, toda esa energía negativa, densa, pesada, drena hacia la tierra. Esa energía ya no tiene lugar en tu cuerpo. Y decides soltarla por la parte posterior de tu cuerpo. Hacia la tierra. Hacia la tierra. Cada inhalación es una bocanada de aire fresco de vitalidad donde los rayos del sol te traen alegría, positividad, sensación de paz. Y cada exhalación es una oportunidad más. Sueltas la tristeza. Sueltas el miedo. Sueltas la duda. Sueltas el estrés. Sueltas la ansiedad. Sueltas todo lo que ya no te sirve. Eso ya no te pertenece. Lo dejas ir. Sueltas la ansiedad. Sigue unos instantes más, tú solo, tú sola. Ahora, visualizando esa energía sanadora, cómo te llena, cómo penetra en tu cuerpo al inhalar y cómo al exhalar esa otra energía que ya no deseas se va por la parte posterior de tu cuerpo hacia la tierra. Cuerpo en silencio. Mente en silencio. Shavasana. Mente en silencio. Mente en silencio. Y vas poco a poco a abandonar esta visualización. Y terminaré esta relajación con la frase del día de hoy que viene de la mano del maestro Baba Muktananda. El alma siempre está presente. Siempre ha estado ahí. Y siempre lo estará. Quiero que sientas el alma como el sol. Siempre presente. Siempre iluminando. Siempre contigo para sanarte y vitalizarte. Y si lo deseas, puedes irte despertando. O bien quedarte aquí y dejarte llevar por el sueño. Recuerda que puedes descargarte esta sesión en mi página web anabelotero.com. O también acceder a la sesión completa de 8 horas que he creado con el sonido de las olas del mar para mi comunidad Patreon. Te dejo el link en la caja de descripción. Me encantaría saber cómo te has sentido en esta clase. Así que déjame un comentario si te ha gustado. Y dale me gusta para apoyar este vídeo. Además, la mejor forma de no perderte en ninguna sesión futura es suscribiéndote. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.